¡Suscríbete al canal! 5. Hace poco una abuela publicó un video donde se encontraba cuidando a su nieto. Cuenta que estaba sola en casa con su nieto y como suelen hacer ahora las madres y abuelas para que los niños no jodan tanto, le dio su celular para que juegue. Lo que ya no sabía es que el niño estaba grabando. Meses después, mientras revisaba su celular, la abuela se dio cuenta del video que había grabado su nieto y dijo, este video me dejó en shock. Me traumó tanto que me mudé de casa dos semanas después de ver esto. Aparte con niños. A pesar de que ha pasado ya un tiempo, no pienso volver a esa casa. Esto fue lo que captó. No, con niños no. No, con niños no. Lo viste. Uy, ya he pasado. Si no había nadie más en casa, entonces ¿qué o quién era eso? Vale mencionar que el esposo de la madre del niño tuvo a su madre viviendo en esa casa por 6 años antes de fallecer. La abuela. Lee, del canal de YouTube ReallyHunted, vive en una casa en Inglaterra que parece ser un punto de acceso a actividad paranormal. Lee se ha convertido en uno de los canales más presentados en mis top 5, ya que con el tiempo la actividad en su casa se ha puesto cada vez más violenta. En el siguiente video publicado por Lee, la entidad sobrenatural que aterroriza a su familia es captada de nuevo. Amigo, este chabón le pasa de todo en su vida paranormal, boludo. Apareció ya en 37 capítulos diferentes, ya contó 39 historias. Una noche, Lee y su esposa Stacy estaban dormidos en casa, cuando de la nada ocurre esto. ¿La silla Flip Challenge? No. Hoy es noche de sexo, dijo el mandame. No. No. Amigo, no me pueden decir que no les haya pasado el hecho de que yo, por ejemplo, no sé, estoy acostado, tengo los pies afuera y digo, uy, amigo, ¿te imaginas que alguien me agarre el pie y dejo el pie para ver si me pasa? Y no me pasa y después, bueno, ya fue. La esposa de Lee, Stacy, estaba dormida, cuando una figura tipo sombra oscura lentamente se mueve hacia su lado de la cama. Sin previo aviso, a Stacy le jalan las piernas violentamente, botándola de la cama. No me tendría que reír, ¿no? Pero, ¿por qué le arrastra y queda el perro? Jalan las piernas violentamente, botándola de la cama. Ah, no, no, no era el perro. Sí estaba dormida. Yo hice para atrás y pensé que ya lo había sacado de la cama y estaba el perro acá. Lee dice que el evento los ha dejado más atemorizados que nunca. Stacy, que ya quiere mudarse, esa noche se fue a dormir un camper que tienen en el patio, aterrada de volver acá. A mí, imagínate que estés durmiendo y de la nada te tironeo y así, boludo. El viento. La pareja ya no sabe qué más hacer para librarse de la entidad. Y lamentablemente, por motivos económicos, mudarse para ellos no es una opción. Seguramente, veremos más de ellos en el futuro. Igual no se le ven los pies. Alguien no puede haber tironeado en la viernes. La vieja escuela más popular de China, Xiaolong, está de vuelta con otra salida a una escuela primaria abandonada, en la ciudad de Lioyang, en China. La vieja escuela tiene un pasado trágico. Los locales evitan la escuela a toda costa. No. Cuentan que hace mucho tiempo, cuando las escuelas eran más estrictas, una estudiante accidentalmente dejó caer el vaso de agua de su profesora, por lo que fue castigada severamente. La dejó humillada y físicamente herida. La niña cayó en una severa depresión, y poco después, usando un pesticida que encontró en su casa, finalmente se quitó la vida. Después del terrible incidente, otros niños de la escuela empezaron a contar historias sobre la aparición de una niña que se paseaba por los pasillos de la escuela. Cuando estos rumores empezaron a difundirse entre los padres de familia, empezaron a sacar a sus hijos de la escuela. Al fin y al cabo, la escuela fue completamente abandonada. Con Shaolong, se encuentran sus amigos Xiao Xin y Lao Dai, listos para entrarse en la escuela abandonada, para comprobar los escalofriantes rumores. Apenas entran, los tres amigos se encuentran cara a cara con algo, digamos un poco aterrador. Apenas entran, los tres amigos se encuentran en la escuela abandonada. Apenas entran, los tres amigos se encuentran en la escuela abandonada. Hacen bromas y patean al maniquí antes de seguir con su investigación. Uy, eso te mata en las películas. Eso en las películas te mata. ¿Qué pasó? Aquí, debo aclarar algo. Cuando uno de los amigos de Shaolong empieza a hablar sobre la cabeza de hongo, no sabía de qué estaba hablando y pensé que mi traductor al chino había perdido la cabeza. Cuando le pregunté a Shaolong, me dijo que es el apodo que le han puesto a un espíritu llamado Bauchetín, una mujer fantasma que ama tocar el piano, y que Shaolong logró ver en una investigación pasada. Dice que la llaman cabeza de hongo, por el estilo del corte de pelo. ¿Lo viste? No. Mientras Shaolong habla sobre invocar al fantasma cabeza de hongo, algo o alguien parece estar mirando desde la ventana. Eso es una vana. Los chicos deciden colocar una cámara estática para grabar cualquier actividad extraña que se presente. Se movió. La inquietante cara del maniquí se mueve por sí sola. Después, una luz del techo cae, pero lo más aterrador es la cara de un niño o niña que parece estar viendo a través de la ventana de la escuela. Ah, es una cara. Pensé que era un hombro. Después de ver esto, el grupo decide irse para nunca más volver. Habrán captado el espíritu de la niña que embruja esta escuela. ¿Tú qué crees? No sé. Número 2. Mientras tanto, en TikTok. En este video extraño, la usuaria de TikTok, Maggie, se encontraba grabando un video de un conejo blanco en algún lugar de Colombia. Al principio, Maggie no se había dado cuenta de que había captado algo más interesante. Algo bastante siniestro. ¿Qué? No, ¿qué? Eran dos. Se puede ver un par de piernas sin cuerpo corriendo a un lado de la calle. Güey, dale, boludo. Maggie dijo que en ese momento no se dio cuenta y que no tiene explicación alguna sobre lo que grabó. ¿De qué? Algún efecto especial. Un defecto de la... Among Us. Mirá que yo toda mi vida he grabado, o sea, desde los 13 años que hablo más con las cámaras que con las personas. Pero tipo, yo no grabé nada nunca en mi puta vida, ¿entendés? Y esta gente graba piernas que caminan solas, o sea, es increíble. Among Us. Algún efecto especial. Un defecto de la cámara. O pantalones embrujados. Tú decides. El siguiente video es parte de lo que podrían ser una de las series de videos más extraños que hay en YouTube ahora. Un hombre llamado Erwin Sanders dice que durante los últimos 25 años ha estado buscando seres raros y místicos que van desde hadas hasta duendes en los bosques del Reino Unido. En un video publicado el 30 de septiembre de 2017, Erwin Sanders finalmente captó en cámara lo que según él es un hada. Un par de horas ahora que he estado aquí. Eso es bastante usual, no estoy descargado por el hecho de que esto va a durar un largo tiempo. Solo siento un poco más bajo presión que lo usual porque... No lo conozco, pero me cae bien el viejo. Te dan ganas de compartir una fogata con el viejo. Yo solo vi uno, justo ahí abajo. Es muy temprano de seguirlo, pero eso no lo haría nada bien. Porque él es un scout y no me llevaría a un campo. Si lo hubiera disparado, hubiera desaparecido a un crack y no lo vería por el resto del día. Puede ser un hechicero de Hobbit. Me encanta porque está re chile el video y de repente graba un nada. ¿Entendés? Y DocDop dice lo viste porque yo no vi nada. Ah, ¿viste? Eso fue una rápida mirada ahí. No, no vi nada. Ok. No, no está ahí. Oh, perdón por eso. Él estaba... Él estaba... Oh, ahí está. Ok. Es... Ahí. No, ¿qué? Eso tiene que ser un efecto de video, no hay chance. Después de tener paciencia y de esperar por... Eso era un mini goblin, no era un hada. Eso de hada tenía poco. Finalmente captó lo que para él es una criatura hada en una saliente en medio del b... Pero eso no es un hada, amigo. Eso es un... Troglodita en Minion. Hay quienes creen que sus videos son reales. Otros dicen que son totalmente falsos. Pero también están los que no les importa si son reales o no, ya que disfrutan ver a Erwin embarcarse en sus locas aventuras. Número 1. El investigador de lo paranormal Ricky Velásquez un día fue retado a explorar una casa abandonada en México, que dicen está extremadamente embrujada. Esto sí me huele mal. No, amigo. Esos parlantes los necesito en mi setup. Son gold. Con esos parlantes completo mi setup, amigo. Terrible, parlante. No, returbia la casa, amigo. 18 minutos. Ricky solo ha estado dentro por 18 minutos y ya empezó a experimentar fenómenos extraños. Chat, parece que no, pero entrar a una casa ahí, si esta persona va sola por completo o si va solo por comprar una casa de estas, amigo, no hay chance, eh. De full que hagas todo, amigo. Te dejan dos minutos ahí y al cinco ya te measte, boludo. Escuchó un fuerte golpe, por lo que se dirige hacia arriba, siguiendo con su investigación. Hola. Ay, güey. Ok. Encima sé que al apuntar con la linterna, atrás, atrás mío y todo oscuridad, amigo. Yo no podría. No podría. O sea, tendría que ir pegado a las paredes sabiendo que en mi espalda no hay nada, ¿entendés? No podría ir con la linterna. No, 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 ya vale madre. Ya vale madre. Oh, la bestia. Se va a caer. Se va a limpiar. No, 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 no. Pero si no podría tener como tanta oscuridad atrás mío. ¿Qué mierda es eso? El investigador paranormal casi se cae al piso de abajo, pero eso no es todo, porque esta vez, lo oíste. Justo antes de que Ricky casi se cae, se puede escuchar una voz inquietante silenciosamente susurrando. A ver. Qué gusto está, ¿verdad? Mal. Aún en el segundo piso, Ricky en repetidas ocasiones escucha sonidos extraños detrás de él. Pero cada vez que se da la vuelta, no hay nadie ahí. Intenta entender qué es lo que ha estado escuchando, apuntando una linterna detrás de él. Se arma de valor y se dirige al baño de arriba. Pero lo que ocurre a continuación es verdaderamente perturbador. No, no te pongas a hablar en un baño. Empiezo a sentir helado. ¿Qué se escuchó? No, amigo, se movió algo atrás de él, ¿no? Amigo, soy yo. Se movió algo atrás de él. No, dale, no, no. Eso, amigo, obviamente eso. Eso yo no lo creo, ¿no? Pero sería turrio. Imaginate que sea posta. En el hipotético caso que eso llegase a ser verdad, imaginate si te pasa, amigo. Te morís. Valís tres hectáreas de verga, güey. Salió corriendo, pero fuerte. Cuando ve la cara pálida de una mujer parada justo detrás de él. Dale, amigo, pero... En la siguiente siendo el video, parece que la extraña aparición tiene un ojo completamente blanco. ¿Será real o será tan solo una broma? Tú decides. Y la aposta es que tranquilamente puede estar súper armado. Yo no me creo una aparición así tan aparición, amigo. Y aparte que lo estoy tan jobleando ahí atrás de él. La aposta, güey, es que yo creo que... Que este pinche puto vale verga, güey. Lo queremos al pan investigador, pero no sé cómo hablar mexicano sin putear. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.